Está bien, eh, eh, sí, sí, venga, todo el mundo, sí Toca tarea y no terminas de hacerla Puedes esperar porque el Nintendo te espera Como tus cuates, solo piensas en cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto, que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero por un beso tuyo, por un beso solo, solo Bebé, no te has dado cuenta todavía que te amo Bebé, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Bebé, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos No eres galán, pero tampoco eres feo Y como yo hay muchas en el intento Si estás conmigo, no me tomas en serio Porque el fútbol ya te sacó del encuentro Tan loca, tan tonto, que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!